Dala tu cuerpo, alegría Macarena, que tu cuerpo es pa' dar la alegría y cosa buena Dala tu cuerpo, alegría Macarena, de Macarena Dala tu cuerpo, alegría Macarena, que tu cuerpo es pa' dar la alegría y cosa buena Dala tu cuerpo, alegría Macarena, de Macarena Macarena tiene un novio que se llama, que se llama de apellido Vitorino Y en la jura de bandera del muchacho, se la dio con dos amigos Macarena tiene un novio que se llama, que se llama de apellido Vitorino Y en la jura de bandera del muchacho, se la dio con dos amigos Dale a tu cuerpo alegría Macarena, que tu cuerpo es pa' dar la alegría y cosa buena Dale a tu cuerpo alegría Macarena, de Macarena Dale a tu cuerpo alegría Macarena, que tu cuerpo es pa' dar la alegría y cosa buena Dale a tu cuerpo alegría Macarena, de Macarena Macarena, 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 que te gustan los veranos de Marbella Macarena, 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 que te gusta la movida guerrillera